Hola, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Orlando Parra, cantante y músico, y hoy te voy a mostrar el intervalo de notas en donde se encuentra la voz mixta y también te diré en cada tipo de voz en qué parte de su voz se encuentra esa voz mixta, si es que la tiene. Se puede decir que existen cuatro registros de la voz, el vocal fry, la voz de pecho, la voz de cabeza y la voz de silbido. Hoy vamos a trabajar lo que es la voz de pecho y la voz de cabeza, porque la voz mixta se encuentra entre esos dos registros de voz. Se puede afirmar entonces que la voz de pecho es la voz grave humana y la voz de cabeza la voz aguda. Si no existiera la voz mixta, entonces la voz de pecho comenzará desde el do dos que es este hasta el re cuatro que es este y la voz de cabeza comenzaría desde el mi cuatro que es este hasta el mi cinco o fa cinco. Entonces considerando que la voz de pecho realmente termina en el re cuatro, digamos manejada como voz de pecho como tal, voz de pecho que es este, necesita ser prolongado para que pueda sonar con potencia hacia las notas más agudas, que incluso, que incluye, perdón, hasta el fa cinco, necesita la unión con la voz de cabeza para que pueda sonar con mayor potencia, con gran potencia, porque la voz de cabeza pura como tal no tiene tanta potencia, pero si lo unes con la voz de pecho, entonces si se puede hacer con mucha potencia, que es lo que hacen pues los barítonos, baritenores, tenores, tenores ligeros. La voz de pecho pura, cien por ciento pura, termina en el la tres, que es este, pero a partir del si tres comienza a aparecer tímidamente la voz de cabeza, que es este, y desde allí hasta el mi cuatro, está el intervalo de notas de lo que se llama la voz media, que es la, la disminución, digamos, de la voz de pecho pura, y la, y el crecimiento de la voz de cabeza, o sea, se unen los dos tipos, los dos registros, pues. En mi condición de barítono ligero, le voy a hacer la nota mi cuatro, que es esta, primero con belting, que es voz potente de pecho, también en voz de cabeza, y por último en voz mixta, donde intervienen los sonores sonores de la cabeza, este es belting, luego voz de cabeza, y luego la voz mixta, tiene sonidos distintos. La voz mixta no es igual para todos los tipos de voz, por ejemplo, en el caso del bajo profundo, pues, el bajo profundo no tiene voz mixta, el puede llegar hasta un tope, digamos, el do cuatro, que es este, y esto todavía es voz media, voz de pecho, pues, en transición, pero no puede hacer la voz mixta. En el caso del bajo, el bajo, pues, si ya puede tocar como nota máxima, el fa cuatro, mi cuatro y fa cuatro, puede hacer ya una voz mixta, para que todo hablo de los bajos líricos, que es el mi cuatro y fa cuatro. El bajo barítono también puede hacer hasta el fa sostenido cuatro, con su voz mixta. Recuerden que la voz mixta comienza realmente en el mi cuatro. Si seguimos subiendo, tenemos la voz de barítono, que puede hacer su voz mixta hasta la cuatro, incluso, que es este, sol cuatro, la cuatro, que es este. Si seguimos subiendo, pues, el tenor puede hacer voz mixta hasta el do cinco, que es este, e incluso a veces hasta el re cinco, que es este. Hablo de los tenores puros. En los tenores ligeros, hay tenores ligeros que pueden hacer voz mixta hasta el fa cinco, que es este. Mi cinco y fa cinco. En el caso de los contraltos, pues, los contraltos tienen voz de pecho y también tienen su voz mixta, pero lo puede hacer hasta el fa cuatro. Hasta, perdón, hasta el fa cinco. Pero desde allí ya no hay voz mixta, ya hay lo que es pura, pura voz de cabeza, que ya son para voces femeninas, contraltos, que pueden llegar hasta allí prácticamente, hasta el fa cinco, y las mesosopranos, y las sopranos, y sopranos ligeras. Y los contraltos, que son entrenados en esa voz de cabeza, para que puedan hacer esas notas de la quinta y sexta octava. Entonces, en ese sentido, puedo decir que la contraltos puede llegar hasta el fa cuatro con su voz mixta. En el caso de la mesosoprano, igual. Todas esas voces femeninas pueden hacer su voz mixta hasta el fa cuatro. Cabe destacar que las sopranos, casi no tienen voz de pecho. Porque como su textura comienza en el do cuatro, que es este, ellas pueden hacer su voz de pecho en el do cuatro y el re cuatro. Y pueden seguir subiendo ya, pues, con su voz de cabeza, prácticamente, su voz de cabeza, o su voz mixta, en esta cuarta octava. Y después, sí, continúa con su voz de cabeza pura, propia de las voces sopranos. Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale like, haz un comentario, el que tú quieras. Estaré atento para leerlos todos y compártelo con tus amigos en las redes sociales. Y mi mensaje de hoy es, los hombres pelean, pero solo Dios da la victoria. Hasta el próximo video.